... Hoy, a partir del final de clase, un rato después de nuestra clase, van a tener las notas, ahí donde es habitual, en la planta baja de física y electrónica 1, entrando a la izquierda, donde están los laboratorios de óptica e interferometría, el laboratorio de plasmas, las van a tener publicadas ahí y podemos comenzar una revisión hoy, después de clase, y eventualmente continuarla el día miércoles, también después de clase. Bueno, esta parte de la asignatura que voy a comenzar hoy, que son las propiedades térmicas de la materia y los intercambios de energía propios de las máquinas térmicas, requiere que ustedes tomen contacto con el tema complementario a lo que voy a decir yo. Es decir, no es posible que en las clases que están dentro del calendario para esta asignatura, yo cubra todos los temas con el detalle que se requiere, más los ejemplos que ustedes necesitan para un resultado adecuado en el examen. Entonces, tanto más cuando hay un par de viernes que no va a haber clase, este próximo, el 24, y otro, creo que el siguiente, que va a haber demostraciones. Vamos a ver si yo puedo prescindir de ese viernes de clase. Vamos a ver, porque me parece que estamos un poco justos. Pero en todo caso, no todo debe ser un esfuerzo mío, sino también de ustedes. De modo que yo los invito a que, amable y obligadamente, lean con cuidado y con atención el capítulo 17 del texto del libro de Freeman y Yang. En realidad es el Sir Semaski en su nueva edición, el capítulo 17. Es muy simple, casi les diría que no, no es intuitivo, pero si uno es intelectualmente obediente y se deja llevar por las definiciones que allí se proponen, el material es muy claro, tiene muy buenos dibujos, muy buenos gráficos, muy buenos ejemplos, está hecho con todo cuidado, mucho mejor de lo que yo puedo hacer acá, y a mí me permite ir más rápido a temas que sí requieren una intervención mucho más delicada de mi parte, que son los principios de la termodinámica. muy, en particular, el segundo, que es mucho más delicado que el primero. Entonces, dejo en manos de ustedes el capítulo 17 del libro del Sir Semaski, y supongo que el 18 también lo van a tener que ver, a pesar de que yo lo voy a dar aquí con detalle. O sea, a partir de este tema, todo lo que lean y todo lo que vean en gráficos, en dibujos, en aplicaciones prácticas, de lo que yo voy a hacer acá es muy útil, porque lo que yo voy a hacer es una visión muy abstracta de realidades que no siempre son intuitivas. Entonces, nosotros ya comenzamos con el estudio de los sistemas de muchas partículas. En un caso particular, vimos los fluidos. Fluidos, sistemas de masa que no pueden soportar efectos de corte, entonces se resbalan, entonces para tenerlos confinados necesito un recipiente. Y vimos para los fluidos un caso muy simple de ellos, que era el caso estático. Entonces, cuando los fluidos están estáticos, hay en ellos lo que se llama un gradiente de presión. Hay una variación de presión, y esa variación de presión con los fluidos, dijimos que era el cambio de presión con la profundidad, nos quedaba igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la coordenada que utilizábamos para medir la posición de un elemento de fluido en el seno de un líquido. Esto es un elemento de masa que está relacionado a través de la densidad con su volumen. Es un caso muy simple. Lo único que dijimos es que... Bueno, lo único. Lo que dijimos es que si está en equilibrio, debe haber lo que se llama un gradiente, una variación de presión, tal que la presión multiplicada por el área en la cara inferior equilibre a la presión multiplicada por el área en la cara superior. Quiere decir que la presión tiene que variar con la profundidad a través de esta expresión. En el caso de los líquidos, la densidad se puede considerar constante porque son prácticamente incompresibles. Los gases no. Los gases son altamente compresibles. Y esto que llamamos el teorema general de la hidrostática, recuerden el sufijo hidrostática, hidro de fluido y estática, de que están en equilibrio, en estado estático, es lo que vimos hasta ahora y lo que justifica el así llamado principio de Arquímedes, es la aparición de una fuerza de abajo hacia arriba que es igual al peso del líquido desalojado. Muy bien. Ahora, ya francamente, en el estudio de los sistemas que tienen muchas partículas, considerando como partículas los átomos y moléculas constituyentes, este es un sistema de muchas partículas que mientras esté en equilibrio lo estoy manejando con una única ecuación que es el teorema fundamental de la hidrostática. Pero cuando uno se introduce en los sistemas de muchas partículas, va a aparecer y aparece, no siempre con mucha naturalidad, nuevas variables para el sistema que no son necesariamente la posición y velocidad de cada una de las partículas, que sería la continuación natural de la dinámica con la que veníamos trabajando. Dinámica, primero de una partícula, un par, tres, muchas pero rígidas entre sí, cuerpo rígido, y ahora muchas, pero ya no hay más rigidez entre sí. Entonces, hay una tendencia natural a decir, bueno, con la masa de cada partícula, con la velocidad de cada partícula, con la fuerza sobre cada partícula, yo podría establecer una ecuación general para el comportamiento de ese sistema. La verdad es que no es tan así, porque si yo me voy a concentrar con la masa, el momento y la fuerza que actúa sobre cada partícula de ese conjunto de partículas que estoy analizando, me voy a encontrar con que voy a tener del orden de 10 a la 23 ecuaciones para cada una de las partículas que conforman mi sistema. Y como es humanamente y técnicamente imposible resolver 10 a la 23 ecuaciones de movimiento, se migra a otra manera de ver las cosas y se intenta, y se logra, encontrar otras variables que no dependen de la masa, la velocidad individual, la fuerza individual sobre cada partícula y que se llaman las variables macroscópicas del sistema. De esas variables macroscópicas vamos a hablar muchas, mucho. Ya una de ellas fue introducida, la presión, es una variable macroscópica de este sistema de líquido. Y acabamos de ver que cambia con la altura. Existe otra variable macroscópica de fácil intuición, que es el volumen ocupado por el sistema, todos entendemos eso, el volumen del recinto que mi sistema de muchísimas partículas ocupa, sea líquido o sea gas. Y hay otra variable macroscópica que define los sistemas físicos que se llama la temperatura, mucho más compleja de definir y de caracterizar. Por eso necesito que lean el capítulo 17. La temperatura es un concepto que se introduce inicialmente con referencia a nuestro propio organismo. Nacemos dotados, como todos los animales que tienen un sistema nervioso elaborado, de un sistema térmico distribuido por todo el organismo, por sensores térmicos, que nos permiten distinguir lo frío de lo caliente. Por empezar, por algo muy, muy elemental. Pongo una mano en un bloque de hielo, en una barra de hierro, de hielo, y digo frío. Y pongo la mano en agua caliente y digo caliente. y aprendí biológica históricamente a decir frío y a decir caliente, según lo que indican los sensores térmicos que tengo en la mano. En realidad, en todo el organismo hay. No sé bien, hay parte del organismo que tienen más sensores térmicos por unidad de área que otros. Yo no, de eso no sé mucho. Sé que en la piel tenemos distribuidos sensores térmicos. Ese sensor térmico es el primer indicador que tiene un humano del concepto de temperatura. ¿Qué dice mi piel? Y asociado a eso está el frío y el caliente. Lamentablemente, el sensor, si bien es bueno desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista físico no es bueno porque es un sensor con memoria. Porque si yo tengo tres recipientes, uno con agua caliente, uno con agua fría y uno con agua intermedia, si yo pongo la mano en el que tiene agua caliente y después lo pongo en el que tiene agua tibia, voy a decir está fría porque mi mano tiene memoria térmica y conserva el estímulo del caliente. Mientras que si primero meto la mano en agua fría y después la pongo en agua tibia, voy a decir está caliente porque relativo al estímulo anterior la diferencia hace que yo la perciba más caliente de lo que en realidad está. Quiere decir que el sensor mano es bueno para vivir pero no es bueno para medir. Entonces, ese, ese, ¿cómo les diría? Ese fenómeno de memoria que tiene el sensor térmico biológico lo invalida como para caracterizar un estado térmico. y por ahora ustedes me van a aceptar que la temperatura es eso, es la medida del estado térmico de una distribución de masa. Vamos a recordarlo. T caracteriza el estado térmico. ¿Cómo lo caracteriza? Bueno, a través de la lectura de un termómetro. Termómetro. Ajá. Entonces, con esa definición resulta que para los nuestros ancestros muy inteligentes, los griegos, no existía la temperatura. temperatura. No. Para los griegos no había temperatura. ¿Por qué? Porque no tenían cómo caracterizarla. Entonces, ¿existían los estados térmicos? Sí. La temperatura no, porque la temperatura es la caracterización de un estado térmico particular. ¿Cómo hacemos hoy en día para caracterizar la temperatura? Es todo un problema, créanme. básicamente hay dos tipos de caracterizadores de estado térmico o termómetros. Todos funcionan empleando la modificación que introduce en alguna variable de un sistema físico un estado térmico particular. Por ejemplo, se sabe, lo voy a mostrar ligeramente que los fluidos y los sólidos, que la materia, se dilata con el estado térmico, o sea, cuando se calienta, aumenta su volumen. Entonces, una manera de caracterizar el estado térmico es esta. es colocar en una botellita cerrada un líquido y un tubo que tiene una escala graduada. Entonces, el líquido que tiene acá adentro tendrá un extremo por acá. Ah, esto es un líquido. Entonces, cuando yo lo pongo en un recipiente, ese líquido entra en contacto térmico con el líquido del recipiente y se dilata o se contrae. Entonces, si se dilata, esta columna llega hasta acá en función del estado térmico del líquido que está en contacto térmico con él. O bien si se contrae o bien si se contrae estas son las rayitas de mi líquido, el extremo libre se coloca en una rayita inferior y yo puedo decir que este aparato me permite caracterizar sin tanta memoria como mis sensores biológicos el estado térmico térmico el estado térmico de un recipiente. Si esto por ejemplo son 32 rayitas y estos son 2 rayitas yo diré que este estado térmico es un estado térmico de 32 rayitas y este es un estado térmico de 2 rayitas. eso sirve si sirve si sirve esto es un termómetro de dilatación los hay a montones en general funcionan con un líquido que tengo que pensar cuál es antes de meterlo ahí adentro por favor alguien puede cerrar la puerta que la luz me molesta por ejemplo ese líquido no es bueno que sea agua claro no es bueno que sea agua porque si yo le pongo agua y esto es hielo entonces el agua se me congela el agua líquido termométrico se me congela y no mide más porque las propiedades de contracción de ese hielo ahí adentro no son las mismas que la del fluido agua más aún si el agua se me congela dentro del termómetro lo más probable es que lo parta segundo tampoco es bueno el agua porque si esto es agua en ebullición esta agua va a estar en estado de ebullición el agua termométrica y entonces se me va a evaporar entonces tampoco me conviene entonces me conviene utilizar un líquido termométrico que tenga en cuenta esos extremos y en general se utiliza el mercurio o bien esos termómetros baratos que andan por ahí para ver qué temperatura hace en los lugares donde la gente antes de salir a la calle mira la temperatura para ver cómo se viste no aquí precisamente que nos vestimos igual todo el año pero en muchas ciudades del mundo donde la gente no sale a la calle sin mirar la temperatura bueno hoy prende el televisor entonces esos termómetros de balcón de galería en general llevan alcohol coloreado con una tinta donde es fácil ver la longitud de la escala bien esa es una manera de caracterizar la temperatura pero lo que ocurre es que esa manera de caracterizar la temperatura depende de lo que yo ponga acá porque si es mercurio la medida es una y si es alcohol la medida es otra entonces se recurre a otros tipos de termómetros por ejemplo este un bulbo donde hay un gas y ese gas va a un manómetro acá hay mercurio bueno no tiene por qué ser mercurio acá esto es un gas y esto es un líquido que por ejemplo puede ser mercurio el mercurio es un líquido que tiene propiedades muy importantes por empezar tiene una densidad importantísima es 13,6 gramos por centímetro cúbico es muy pesado se llama así HG porque es la abreviatura de una palabra latina que es hidrargirium los latinos los romanos lo llamaban hidrargirium porque que quiere decir agua de plata porque cuando uno ve el mercurio es de color plateado es un plateado muy intenso y muy muy denso es un líquido pero muy muy denso es casi 14 veces más denso que el agua eso hace que si uno quiere meter el dedo hay que empujar para meter el dedo en un vasito de mercurio porque la densidad es muy grande entonces la fuerza de empuje es muy importante en realidad no conviene meter el dedo porque porque a veces deja partículas y es altamente tóxico ok pero entonces si tengo esto como como una rama de mercurio entonces la presión del gas es medida por este aparato la altura de esta columna es proporcional a la presión y se sabe que la presión de un gas cambia con el estado térmico del recinto en el cual está sumergido eso es lo que se llama con muy poca elaboración de mi parte ni en el dibujo ni en las ni en el diseño un termómetro de gas aquí la sustancia termométrica puede ser mercurio agua alcohol aquí es gas la particularidad que tienen los termómetros de gas es que cuando la cantidad de gas que hay en el bulbo es poca cualquiera sea el tipo de gas todos marcan lo mismo cuando uno los hace interactuar con un cierto sistema con un cierto estado térmico porque el problema que tienen los termómetros es que en general marcan todos distintos entonces es difícil definir un parámetro cuando mi modo de medida da siempre distinto sin embargo los termómetros de gas tienen la particularidad que cuando la cantidad de gas que tienen en el recipiente es pequeña es poca la medida es independiente del tipo de gas es lo mismo que le meta dióxido de carbono helio amoníaco lo que se quiere entonces en general se trabaja con estos termómetros llamados termómetros de gas porque tienen la particularidad de que la lectura es relativamente independiente de la sustancia termométrica en todo caso para ese tipo de termómetros la temperatura se define como este el valor un momento un segundo un segundo quiero confirmar 273 16 grados K por la presión que mide el bulbo sobre la presión que mide en el punto triple esto quiere decir lo siguiente la escala internacional de temperaturas le atribuye el valor 273 16 perdón Kelvin unidad térmica y este es el cociente de la presión que mide mi termómetro de gas en el recinto que le quiero medir la temperatura dividido la presión que mide el termómetro de gas en el llamado punto triple del agua que es donde coexisten en equilibrio las tres fases del agua la fase condensada el hielo la fase líquida y el vapor en equilibrio con las otras dos a la temperatura correspondiente entonces vamos a utilizar por ahora esta definición de la escala térmica sin preguntarnos demasiado cuál es su historia y qué equivalencia tiene esta con la de los otros termómetros luego conforme progrese los dos principios de la termodinámica vamos a encontrar una manera absoluta de medir la temperatura nuestra escala térmica los grados Celsius se definen como la temperatura en grados Kelvin menos 273 coma 16 quiere decir que nosotros estamos acostumbrados a decir que la temperatura del punto triple del agua es cero Celsius y la conocemos como cero Celsius hay otra escala que yo no me acuerdo jamás que es la que comúnmente se utiliza en el mundo anglosajón si se llaman los grados Fahrenheit que nunca me acuerdo si son 9 quintos menos 32 o 5 novenos más 32 de la temperatura en grados centígrados en los libros está nosotros no la usamos nunca no tenemos razón para usarla es una escala de temperaturas que nos es absolutamente ajena muy bien hay un principio básico con el cual debemos empezar a trabajar que es el del equilibrio térmico dado un sistema ha Gracias.